bueno pajaricos antes de nada de pasar con la intro y ver el vídeo de hoy de este trasplante que hemos hecho super hardcore de esta acacia que está casi sin nada de raíces por eso le hemos quitado la mayoría de verde le he dejado esta de aquí arriba y esto de aquí abajo y lo de abajo creo que le voy a cortar antes de nada no tengo aquí las tijeras pero le voy a quitar alguna más os explico dos cositas vale la primera cosa es voy a decir las dos cosas sé que normalmente cuando digo dos cosas una este está así inclinado para que la superficie de agarre sea mayor y otro hay un pájaro y me lío entonces las dos cosas y creo que se me olvidó la segunda la primera el vídeo vale que normalmente se ve así como está mi mano para que se vea mejor en pantalla se agraba así totalmente voy a intentar modificarlo en el ordenador pero no prometo nada así que no es el vídeo que se va a ver y lo segundo por presentar un poquillo a un pájaro adiós os dejo en el vídeo qué pasa pajarador albólico pues estamos aquí para hacer un trasplante hiper hardcore de esta acacia creo que es una falsa acacia sé que es una acacia porque aparte de sus hojas que no lo indican por la noche se pliega vale y cómo podemos saber eso pues muy fácil cogemos ahora mismo que está de día nos vamos a la noche os lo enseño y volvemos y así lo vemos de noche como quitando estas hojas de aquí que siguen abiertas ésta está en cerrar ésta está en cerrar ésta está en cerrar ésta está en cerrar y ésta está en cerrar es muy gracioso eso venga luego lo vemos de día bueno pues ya estamos aquí otra vez aquí con la cárcel el problema de este trasplante va a ser el siguiente esto es una maceta de autorriego no que donde voy poniendo la está aquí están unos tomáticos esto que me lo encontré en la calle lo planteé esto que se está saliendo aquí otra cosa que no sé lo que es pero tiene cotiledones con lo cual lo ha dejado creo que no es mala hierba pero el problema viene por esto si os lo puedo enseñar veis pues mira ha perdido que si todas las raíces cabellanas ahí abajo entonces lo más seguro es que salga bien vale pues dicho esto vamos a empezar a hacer el trasplante vamos a tener que sacarlo con mucho cuidado porque si el sistema radicular que está para allá pues va a haber que darle con el palillo poco a poco pues no podemos ser puesto que no podemos sacarlo todo claro vale entonces nada pajérico lo pongo en su sitio y vamos a probar con un plano hipersenital es decir desde arriba como éste para que se vea lo máximo posible vale vamos a ver bueno pajérico es que bien más flecha esto ah ya estamos aquí vamos a intentar hacer este plan vamos allá vamos allá y y y y y y Música y esto es lo que tenemos lo que está prácticamente sin raíces pero bueno, no sé si lo has roto todas o qué es lo que pasará así que nada, vamos por allá como veis queda aquí esta raicilla y aquí esto, todo esto sería raíz pivotante que por supuesto no la podemos cortar pero ya le quitaríamos muchas raíces, lo que vamos a hacer es pegarle un tejido aquí y dejar la parte de abajo más que nada pues para quitarle verde y intentar equiparar de alguna manera lo que le hemos quitado de raíces sin querer al sacarlo, que creo que han sido muchas, a lo verde que puede tener arriba bien, cambiamos de cámara bueno, ya estamos aquí de nuevo tenemos la Kadama y el Kiryu pero lo tenemos que pasar antes por aquí no, por el elcedazo así que vamos rápido esto ya sabéis que a Kadama y el Kiryu se utiliza es como la fibra de coco, lo que pasa que no lo será perfecto apagado para que tenga más superficie para sujetar vamos a ir poniéndolo para que tenga más superficie para sujetar así que para que consumas recordar que los colandores tenís y ven, al temer que no Conlleva un crecimiento 5 veces más rápido del normal, es decir, este tronco va a engrusar 5 veces más rápido del normal. ¿Por qué? Porque está por hiperoxigenación. Esto, claro, no pasa solo, es decir, necesita tener unas condiciones especiales. La primera de todas es que necesita estar abonado los 365 días del año. Lo otro que tiene, que es que está lleno de agujeros, hace que este sustrato tenga mucho más oxígeno, lleva más oxígeno, con lo cual tira más, pero también en contra se seca. Entonces es lo que tenemos que hacer. Ahora, como siempre, vamos a pasar a hacer el rico, pero antes de nada, antes de regarlo, vamos a coger y vamos a quitarle un poco de verde. Ya sabéis que estas son hojas compuestas, con lo cual la hoja no es cada una de ellas, sino esto es una hoja. Entonces lo que vamos a quitar es algunas hojas de arriba, las dejaremos también en tigrasabias siempre, pero las vamos a quitar para que esto, las raíces que quedan, tengan la suficientemente fuerza de abastecer a las hojas de arriba. Así que lo vamos a dejar, pues pelado o pelado no, pero casi. Vamos para allá. Bueno, y ya le hemos quitado un montón de verde. El cambio ahora mismo es totalmente significativo, lo hemos dejado en esta rámica de aquí, y aquí un par. Eso lo queremos, porque lo que queremos es que tire raíces. Así que ahora vamos a pasar a su riego y terminamos. Bueno, ya estamos con el riego. Ahora ya sabéis que toco un riego profundo, a la acacia, y veis que ahí va saliendo agua turbia hasta que salga el agua limpia. Aquí, como veréis, no he palilleado porque no había raíces para palillear, ¿vale? Si no, pues habría que haber palilleado un poco. Así que ahora voy a limpiar y a recoger. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!